Música Música En San Francisco, México, es el W.W.A. World Champion, Franco D'Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, no half, no half enough, come on, get out, let's go. Bring a lap around the ring, you'll be done. How about that, baby, you want to play? Let's play. Come on, run, break it down, let's go. 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He's wrestling in chalks, just stomp his feet. Can't afford boots. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!